Directivos impidieron que una comitiva de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual intervenga en lugar, alegando que el interventor fue declarado persona no grata. APA está bajo serias sospechas de malos manejos. Tu presencia no es bienvenida acá, entonces nosotros a vos no te vamos a entregar nada porque está recusado, tu resolución está recurrida y el Director General de Derecho de Autor tiene que resolver eso. Antes de que resuelva nuestro pedido, la recusación, la demanda contenciosa administrativa, no vamos a autorizar esta asesoría jurídica por orden del directorio, no se le va a entregar a usted nada. Que venga el Director General, en todo caso, si quiere verificar algún documento, con mucho gusto que venga a hacer eso, porque eso determina la ley. Si se modifica la resolución, si bien el Director Carlos González, con mucho gusto a trabajar con los técnicos, ¿verdad, señor presidente? Acá se le puso una oficina a este señor y se negó a hacer su trabajo acá. El interventor afirma que esta asamblea no tiene validez, ya que ni la convocatoria se hizo como corresponde. Los directivos de APA afirmaron que apenas 100 personas, de más de 500 socios, tomaron esta determinación de rechazar la intervención. Esta fiscalización ya ha presentado un informe preliminar sobre todo lo actuado a la fecha en el marco de este proceso. En ese informe nosotros ya hacemos mención de series irregularidades que hemos encontrado en la gestión de APA. Recomendamos a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual la apertura a un proceso de investigación, así como la apertura de un sumario administrativo que puede derivar en pena o sanción a APA. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.